Bueno mi gente, no veo nada Hello, welcome back Finally we have our first adventure Boat adventure of the year, okay I'm going to go spend the night at Ponce Inlet That's in New Smyrna Y vamos a estar tranquilito Ahí está, no sé si la ven ahí porque no veo por el sol Pero ahí está la jefa allá atrás Limpiando el bote So, con eso nos vamos Y nos vemos el camino ¡Suscríbete al canal! So, aventureros We're here at the Halifax Marina Halifax Harbor Marina This is in I believe this is already Daytona Daytona So, we're gonna, we launched There's a, ahí está Makai Ahí está Makai Estamos aquí esperando a un amigo Que llegue Pero mira, ya estamos aquí Ready para pasar una noche tranquilita en la isla Después yo les mando, ahí pondré el video, lo verán So Ahí está Lupe terminando de acomodar las cosas Miren Ya estamos aquí Por ahí está Lupe Por ahí está Lupe Mírala ahí Hello Aquí ya estamos ready to go Tan pronto Llega este, nos vamos A few moments later Por ahí va Lupe Eh Ahí, al contraste de que el baño está cerrado Pero anyway Anyway, ya estamos aquí en En la marina Relax Ahí está el botecito Esperando que llegue el dummy Y nos vamos Two thousand years later Bueno mi gente Ya estamos aquí en el canal Miren esto, miren Como les estaba diciendo Miren esa luna Miren la luna Miren el puente allá atrás Allá en Daytona Miren eso Qué cosa, qué cosa brutal En verdad que sí Qué cosa brutal, brutal, brutal Chamo, está en la luna Chamo, está en la luna Qué tal Qué tal Ya por aquí Ya por aquí Llegando al puente de Fort Orange El ray está buenísimo El ray está buenísimo Por allá Por allá Viene el dummy Pero esto es de noche Me encanta Viene el cálculo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, es un botecito. Ahí está nuestro botecito. Nosotros vamos a dormir ahí en la cabina del bote. Lupe y yo. Entonces, aquí está la amistad de nosotros. Tienen ahí ese... Ahí van a dormir ahí. Y ahí está Lupe. Venga Lupe. Ahí está. Aventureros, check this out. It's like one o'clock in the morning right now. Lupe. 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 ¿Cómo es esta gente? Ahí viene el lighthouse. Lighthouse. Estamos aquí chilling. Este es el bote. Ya está casi fuera el agua. Lupe y yo vamos a dormir con la cabeza así. El cabecero para abajo. Venga, estamos ahí. Relax. Allí dentro están debajo el canopita. Dumb y la esposa. Mira. Así estamos. Super relax. Best thing about going camping. Levantarme temprano. Bueno, que todos los días me levanto temprano. Pero nada. Sentarme. Relax. A meditar. Oral. Y miren esa vista. Buenos días, buenos días. Aquí esperándolos, mira. Joder. Aquí. Mira que linda se ve esa vista con el faro. Bueno, mi gente. Estamos aquí en Disappearin Island. Dándonos una mimosa. ¿Dónde está Lupe? Aquí estoy. Pero agarra a Orlando. Espérate, estamos ahí. ¡Uepa! Estamos todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Happy Good Friday. Desayuno. Lupe no come carne, pero se la toma. Se toma el porno. Diosito sabe. Happy Good Friday. Salud, mi gente. Salud. A disfrutar y que estés bien. Salud. Salud, holandito. Amén. 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 Y con eso le decimos hasta luego. Esperen por la segunda parte de este video. Disappearin Island Part 2. ¡Suscríbete al canal!